¿Vas a dejar esta en pie? ¿Cuándo se va a dar cuenta la gente de que si no luchamos se harán con todo? ¿Vas a dejar esta en pie? 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 ¡Suscríbete! ...trabajadores de una planta de procesado de minerales con actividades terroristas. ¡Fueron de león! Minados mientras intentaban escapar. Hoy, un ataque del EDF causó al menos 12 muertos, incluyendo... Esa Carmen me tiene acojonado. ...de espera que recientes casos hácticos reduzan las bajas del EDF. ...en suelto que se encuentran a la montada de la planta de productos, incluyendo... ...en suelto que se sienta a la montaña de los médicos. ¡Fuera! 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 ...¡Fuera! Cuando un edificio es inaccesible necesitas un poco de ingenio, o suerte, o un lanzacohetes. ¡Gracias! 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 El D.D.F. se ha quedado con todos los andadores de D.A.S.T. Los mineros han acudido a nosotros para que les ayudemos, así que tenemos que recuperar esos andadores. Aquí está tu objetivo, Mason. Entra ahí, roba el andador y tráelo al camión. No defraudes a los mineros. Con su ayuda podemos liberar el sector. Mason, mira tu mapa. Mientras consigues el andador yo traeré el camión. Lo intentando pasar. ¡Los están atacando! ¡No voy a morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Unitados adicionales de B ETF en camino! Sacutan a sus casas para estar a salvo. ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos dejar deatorele cama! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maldita sea! ¡Nos están lanzando más! ¡Tu madre no te enseñó a decir que no lo ha hecho para ti! ¡No me pasan a mi madre! ¡Vamos a necesitar más hombres del E.B.F. ¡Vamos a necesitar más hombres del E.B.F. ¡Avatoria! ¡A un gran deporte! ¡Vengan curiosos! ¡Juntados! ¡Siguen así! ¡Vamos a necesitar más hombres del E.B.F. ¡Vamos a necesitar más hombres del E.B.F. ¿Nos importa esperar hasta que crucemos? Justo donde hace falta. ¡Buen trabajo, Mason! Ahora tenemos un buen trasto. ¡Buen trabajo, Mason!